Y ante la reciente promoción del aborto en Aguascalientes, integrantes del movimiento María Verde exigieron al Congreso local ejercer este derecho en el Estado de México. La activista Justín Rodríguez aseguró que en la entidad hay más criminalización porque las mujeres deciden sobre su propio cuerpo más que los feminicidios, además de que las cifras de muertes por abortos clandestinos son verdaderamente negros. En el Estado de México solamente tenemos 80 abortos registrados en más de 10 años, entonces eso es preocupante porque no hay 80 mujeres abortando en 10 años y pues qué ha pasado con todas las demás mujeres que han sufrido una violación y que han tenido que enfrentar esto como una negligencia de la NOM 046.